Ah mira allá arriba, ¿ya viste? Viendo madre volando Antes de empezar este video, gameplay, review, como lo quieran tomar Quiero agradecer muchísimo a Focus Entertainment por regalarme este juego a mi y a mis amigos Que es la primera vez que pasa en el canal que nos mandan un juego antes de su salida Para probar este tremendo juegazo Pero de eso ya hablaremos más adelante Tengo que admitir, la primera vez que vi este juego fue en el Game Awards del año pasado Con la peor calidad posible, porque no estaba en mi casa, estaba usando datos desde afuera para ver el evento Y salió el juego Desconozco mucho del lore del Warhammer, sinceramente Se veía muy chido el trailer, pero la verdad no tenía idea si lo iba a jugar Sinceramente no sabía si lo iba a poder jugar, si quería Hasta que llegó Focus Entertainment y me dijo Ten, pruébalo Es la primera vez que pasa en el canal, así que yo emocionado Dije, sí, por favor, mándalo Y obviamente tuve que investigar de qué era, ¿no? Warhammer 40,000 Space Marine 2 Es un próximo videojuego hack and slash disparos de tercera persona Ahí cuando vi eso ya sabía, conozco el género Pero cuando lo jugué, ahí me di cuenta de que en realidad trataba Remotar, atún y sin cuenta Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego ¡Has düşün hablado! Para un HeritageChief Por un HeritageChief Y a través de la semana En serio, no esperaba que me gustara tanto este juegazo, porque es un juegazo. Está cabrón que diga que de aquí a cuando salga le den un buen soporte, sea un nominado a Goti. Está cabrón, pero siento que podría ser un nominado a Goti del año, sinceramente. Y con lo poco que probé, llevaré unas 4 horas de la campaña, no pude probar el multijugador. Porque lo jugamos tan antes que no había nadie conectado de plano. Ah, mira, jugador contra jugador. Jugador contra jugador. Eh, güey, güey. ¿Se puede? Creo que todavía no, porque no, creo que haya suficientes jugadores para... ¿Vamos a intentarlo, no? A chiles no creo que encontremos a nadie, ¿verdad? No, güey. Lo voy a cancelar, güey, porque pues no, no va a salir, porque nada, pues somos tú y yo. Sí, no, yo también. Por eso digo, si le dan un buen soporte tanto a la campaña como al multijugador, que la campaña para mí ya se me hace bien, podría llegar a ser nominado al Goti, la verdad. Ya sería hasta ver al multijugador, que cuando ya haya salido este video, ya estará el multijugador, de hecho. Y probablemente lo pruebe, lo más seguro es que sí, ustedes díganme ahí si quieren ver un gameplay del multijugador. Bueno, dejando a un lado lo que es el multijugador, vamos a hablar de lo que pudimos probar esta vez. La campaña. Nuestra historia empieza con Titus, un líder de comando, que después de tener un aterrizaje forzoso que hay en Kadaku, un planeta al cual está invadido, o está siendo invadido por esta raza especie de alienígenas, que la verdad desconozco el lore, pero después de este juego, sinceramente, quiero saber mucho más sobre el lore. Después de que sigues caminando y masacras un bicho por ahí y otro bicho por allá, llegas a una parte donde tienes que arrojar una bomba. La lanzas, tipo virus, no sé muy bien qué sea. Después de que peleas hasta la muerte y te mueres, spoiler, y luego te reconstruyen de nuevo. Y te quitan el rango que ya tenías. ¿Quieres regresar a tus tiempos de oro? A chambear, mijo, te ponen a desinfectar dos planetas de la invasión que están sufriendo. Lo que les acabo de contar es solo el tutorial. Que la verdad, antes de iniciar el juego quería saltarme, pero la verdad, qué bueno que no lo hice. O sea, no recuerdo haber jugado un tutorial hace tiempo que estuviera tan entretenido. Encuentra la nave estrellada en los vigías. ¿Metes madrazos con una sierra que debe estar más grande que yo? Me encanta cómo se ve, güey, sinceramente, no sé. Pero es que si no se ve mejor, sí. ¡Hala, verga! El jumpscare. Me salió un jumpscare. ¡Oh! Acabo de... Un pinche de... Una pinche lagartija, me lanzó una mordida y la agarró con la cola, güey, y la estrelló en el suelo, güey. ¡Oh! Ejecutar, ejecutar. ¡Oh, la madre! Lo deshizo. ¡Oh! Ah, sí se ve bien bonito, güey. Sí, se ve bien verga, güey. ¡Uf! ¡También verga los putos combos! ¡Está verguísima, güey, me sabe! ¡Ay, se ve bien bonita! ¡Me está motivando mucho! Lo importante de un hack and slash es el combate y el combate es buenísimo, güey. Masacrar a alienígenas a más no poder es bastante satisfactorio. Aparte que el combate tiene un sistema de parries, tanto melee como con armas. Y se manejan bastante bien las armas, desde cadera, apuntando... Bueno, es que apuntando el teclado con el mouse... Te acostumbras, pero al principio sí es incómodo. Aunque puedes conectar un control en cualquier momento. Así es mucha más comodidad. Es muy a gusto, la verdad, el combate. Y no sé cómo lograron que un güey que está mamadísimo se ve súper enorme. Y tiene una armadura súper enorme. Se vea pesado, pero se mueva ligero. O sea, se mueve ligero. No entiendo. O sea, es súper cómodo. Es súper cómodo luchar a melee. O sea, es lo mejor. ¡Uf! Ok, el sistema de combate está demasiado divertido. Sí, está muy entretenido. Más, lo del contraataque ese que se pone en azul. Luego que lo puede rematar con la pinche pistola. Granada de fragmentación. A la verga hay granadas. Por cierto, si quieren ver el gameplay completo. Que son como tres horas y media. Háganmelo saber en los comentarios. Y pronto lo subiré. ¿En qué estamos? O si en el combate es entretenido. Tenía que ser entretenido y lo lograron. Es súper entretenido jugarlo con un amigo. Tener un montón de bichos rodeados. Y que uno esté atacando en la otra parte. De que cada uno tiene alguna clase. En el que puede afectar o no el combate. Ya ahí depende de cómo tú lo uses. Y una selección de armas que la verdad no es muy grande. Por lo que parece al principio. Al principio solo había como dos armas melece. Que hay otra. Aunque son pocas. Parece que son muchas por la variación de armas. O sea, un rifle con un francotirador. Un rifle con unas granadas. Una pistola escopeta. Una pistola semautomática. Tanta chingadera. Por el momento vi esas. Se ve que hay bloqueadas. También hay unas pesadas como tipo de minigun. O un lanzallamas. Que la verdad están geniales. Y ya espero que en el futuro le den tanto soporte. Como para sacar un montón de armas todavía más. Más variaciones de todas las armas. Sería genial. Que agregaría mucho al juego. Pues eso es. A su puta casa. Hola. Ay. Ay. Me caí. Yo lo despejo. Uh. El fuego se ve bien vergas. Ay. Uy. ¿Por qué parecía que me iban a disparar? Uy. Tengo que recargar. Ay. Uy. No lo vi. Ya se abrió la puerta. Creo. ¿Qué es esto de aquí? Ay. Güey. Eh. Abrió una puerta y salieron cuatro huellas de los grandes. ¿De dónde? De este lado. Aunque creo que ya. No, 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 no. Para nada. Sí, amigos. Ya vamos de abajo. Muerto uno. Ey. ¿Y a dónde ibas? Tonto eso. Uh. Sí. Vienen todos por atrás, güey. Vienen. Un chingo. ¿Qué tantos? Ay. Madre. No me ha vuelto. Oye. Nah, esta cosa no me va a servir contra todas estas bandas. No mames, güey. Está bien vergas este. Este es una minibun. Pesada. Súper pesada. O sea, dispara al suelo y explota. Explota la gente. Ya, ya se me acabó. Ay, sí es cierto. El grito, el grito, el grito. Casi me moría. Si no lo hubiera activado. Las ejecuciones. Creo que las ejecuciones. Dale, dale, dale. Lloviendote, güey. En vez de ayudarte. Tienes un chingo abajo. Las putas ejecuciones, güey. Están nervísimas. ¡Hala, verga! ¿Qué fue eso? No mames. ¿Qué es eso? ¿Eso es un bicho? No sé, vámonos, 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 vámonos. Y todos, güey. Todos corriendo. Wow. ¡Dani! ¡Daniel! ¡Corre, güey! Todo el mundo siguiéndote atrás. ¡Cierra la pinche puerta! ¿De dónde se cierra? ¿O se cierra solo? ¿Dónde está? No sé, no sé, no se ve. No sé, te hace cerrar solo. ¡Hala, verga! Viene un chingo todavía. Ah. No mames, güey. Estuve bien épico, güey. Venías corriendo y todo el mundo te iba persiguiendo. Es que, acuérdate que tuve mi momento de protagonista. Sí, güey, estoy bien vergas. Yo no tengo munición. Visualmente este juego es precioso. Los escenarios están bien hechos y están bastante bien utilizados. Aparte de que se ven increíbles todas las partículas del suelo. El fuego, ¿cómo se ve el fuego? Y eso que mi PC no es tan potente y aún así se veía hermoso. Y probablemente tampoco lo vean tan bien como yo lo veía porque YouTube suele bajar la calidad de los videos. Pero gráficamente, se los juro, es precioso. Y algo que también me sorprendió es que no tuvimos casi nada de fallos. Un juego mucho más antes de su salida lo jugamos y no tuvo casi nada de fallos. Son contados los que tuvimos al principio. A mi amigo solo se le crashó una vez. Un error de textura. Por alguna razón, un espejo se veía peor que el otro. Y eran casi el mismo. Y esto, que no sé qué pasó con esta nave. Que pensé que se iban a acoplar. Pero en realidad no. Y ya, fue todo lo que pasó en realidad. Fluido y perfecto. Fue el juego en todo momento. Y les digo, un juego que apenas va a salir no tuvo casi nada de fallos. Es impresionante, la verdad. Yo pensaba que tendría más, pero no. Y puede que haya mucho más que contar. Pero nada mejor que probarlo ustedes mismos. Sinceramente, recomendación juegazo. Ah, sí. Y en algún momento te dejan usar un puto J-Pack. Porque sí, porque está bien chido. Me encantó. Juegazo. Ey, 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 ey. Bájenme, de pronto. ¡Ey! Oye, ey. Te imaginas que estaría bien vergas, de repente. Ah, no tengo granada. Cállense, de eso me pasa. ¡Eh! Ahí vienen. ¡Oh! ¡Hala verga! ¡Pedric Harbour! ¡Dude! ¡Que? ¡Dude! ¡Gracias!